Pescadores de Ixtapas y Guatanejo lanzaron una demanda al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores para que antes de que concluya su periodo otorgue apoyos de empleo temporal que tanto lo necesitan, pues han sido afectados por las lluvias y fenómenos de mar de fondo. Y es que ante las inclemencias del tiempo se ven obligados a paralizar su actividad. La Capitanía de Puerto ordena el cierre de la navegación para cuidar la vida de los pescadores, pero con esto lamentablemente se dejan de percibir alrededor de 350 pesos diarios, recursos que ya no llegan a sus familias. El presidente de la cooperativa pesquera de Playa Linda, Daniel Pérez Arellano, dijo que apenas sobreviven. Algunos tienen la posibilidad de realizar otro oficio, pero no todos corren con la misma suerte. Pero se dejó de percibir ese recurso, no sé por qué mejor el municipio de Ixtapas y Guatanejo esté fallando en ese tema, pero sí me gustaría que lo retomaran porque es un alivio para el sector cuando no pueden entrar al mar. Porque ahorita definitivamente no hay ninguna captación de recursos para llevarle el sustento a las familias. En la pesca ribereña el margen de ganancia no es tanto, considerando que se deben cubrir gastos del hielo, anzuelos, carnada, gasolina y demás insumos necesarios para esta actividad y en estos momentos no sale ni para eso. De parte del gobierno municipal de Ixtapas y Guatanejo, los pescadores han recibido despensas como parte de un programa de apoyo alimentario, lo que agradecieron, pero consideraron urgente que el Estado y la Federación intervengan con el empleo temporal. Isaac Castillo, Meganoticias.